Ay doctor, bueno, yo vine hoy aquí a la psicología, porque tengo muchos problemas, le debo ir para diario, 200 meses, que son 200 meses, no es nada, verdad, la verdad, ya se me están cayendo las hawaianas, me están volviendo roca, lo único que me mantiene es esto, que ahí le puedo dar un garrotazo, señor, ya, ay doctor, como será que estoy tan mal, a usted, lo estoy viendo como un chimpancé, mire doctor, estoy tan mal que lo veo como un chimpancé, doctora, doña, usted no es la paciente esa la que, la que va para, doña el chimpancé, yo me voy aquí, Gracias.